Hola, chiquitos. Bueno, se me ha olvidado poner el contrarreloj y me he dado cuenta cuando ya había pasado tiempo, entonces he dicho, bueno, pues hoy no hay contrarreloj, pero llego a la hora. ¿Qué tal, malequito? Muchas gracias por ser prime, bienvenido. Y hombre, oso, cerdo, repitiendo, di que sí. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, 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 buenas. ¿Te mandé MD? Ahora lo miro. Es que yo con los MDs, la verdad, voy un poco mal. A veces los leo, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Jugabas al WoW? ¿Jugaba al WoW? Ya no, la verdad, no tengo tiempo. Pero de siempre juego al WoW, me encanta al WoW, alianza-muerte. Llegué hasta el level 120 con mi sacerdotisa y mi elfita. Me encantaba. Y es que recibe una propiedad de MDs, no sé, a ver. Tampoco tantos. Depende de la historia que suba. Si subo una historia en plan así sexy, eso, bueno, eso es un caso a estudiar. Si no, tampoco tanto. La historia de hoy no es muy sexy, pero es sexy. No he exagerado. Entonces, sí, puede que hoy tenga más. Pero en general, tampoco mucha locura. O sea, depende sobre todo de las historias que tenga. Eso sí. Así que nada. Hola, Mateo. Abuso de trabajadores ni descansar un sábado. O sea, un sábado, ¿eh? Ni viernes ni sábado salgo yo trabajando. Luego, ¿os quejáis cuando no trabajo y os quejáis cuando trabajo? El caso es quejarse, ¿eh? Bueno, hoy estoy mejor. Hoy me han dado... Es que parece que tenía también infección de orina. Pero bueno, eso es muy normal. Y las chicas, a mí me pasa. De vez en cuando, no sé de qué. Seguro que de no me haré en el último en pie, me llevé el premio y otro premio aparte. No, no, no lo sufrí. Entonces me han dado antibióticos. Por eso estos días también estaba como muy baja de energías. Y luego, hoy de tos, llevo mucho mejor. Pero de repente, hace como 15-20 minutos, me ha vuelto a dar tos. Y llevaba todo el día que tosía casi nada. No sé muy bien de qué depende. Pero hace como, no sé, 20 minutos, me he vuelto a poner así con tos. No sé si a lo mejor es de hablar mucho. Es que no sé de qué depende. Pero bueno, estoy mejor, estoy mejor. Así que... Tengo el gel stream. Puede ser, puede ser. La Gamergy, todos estamos malos. Bueno, es que lo de la Gamergy es una locura, ¿no? Cada año, la gente que va a la Gamergy acaba mala. Es una pasada. Pero bueno, encima en fiestas, tío. En fiestas que es una putada, porque muchas veces le pasa a mucha gente que va a ver a la familia, tiene COVID y no se puede. Es jodido, la verdad. Yo de momento... Bueno, yo de momento voy remontando. Creo que voy mejorando y guay. Y nada. Vale, voy a comprobar si se me ha subido el tuit. Porque si no, a las 5 de la mañana se me sube el tuit. Y no queremos parecer una esquizofrénica, ¿vale? Vale, se ha subido, se ha subido. Y la historia de Instagram también, ¿no? Entiendo que sí. Vale, guay, guay. No vuelvo a saludar, Marina. Fijo que me pegó algo. Lo he subido, lo he subido. Es que ayer, de repente, encima amanezco. Y, ¿por qué a las 5 de la mañana qué haces? Y yo, ¿qué? ¿Qué me está hablando la gente? En plan, a las 5 de la mañana subiendo un tuit de qué haces directo. Y yo, ¿de qué habláis? Y es que se me subió el tuit a las 5 de la mañana. Además, a las 5 de la mañana, que yo estaba durmiendo. O sea, ni siquiera abrí el móvil. Se auto subió a las 5 de la mañana. Yo ahí estaba en el séptimo sueño. Y se sube. Ese tuit era tuyo. Sí, no, pero ¿y algún WhatsApp rollo? ¿Qué hacías a las 5 de la mañana? Y yo, ¿cómo que qué hacía a las 5 de la mañana? Pues dormir. ¿Qué voy a hacer? Sí, sí, no sé por qué se subió. A esa hora. Pero bueno. Yo vengo con ropita de Precis. No es promo ni nada, pero es que es muy bonito. Lo malo es que me ha gustado, me ha gustado. Hostia, el micro. Si me alejo no se oye nada, ¿no? Qué bien te escuchamos. Aquí, ah, es que creo que tenía la ganancia. Soy súper bajito. Mejor, creo que la tenía muy baja. Pero es que si no, aquí lo saturo. Bueno, no sé. ¿Os imagináis mi papá? ¿Por dónde sales hoy? No salgo, no salgo. No, no, llevo un tiempo que no me apetece salir. No sé qué está pasando. Estoy madurando, gente. No, no salgo, no salgo. Pero hoy no voy a hacer el stream muy largo. Porque, no sé, he trabajado mucho estos días y he visto que al final tenía una infección y lo de la tos, entonces no voy a forzar tanto. Hoy no voy a estar hasta las tantas de la mañana. Sobre las 11 o así. ¿Quién eres y qué has hecho con Carmen? Ya, qué me pasa, eh. Pero bueno, hola, buenas a todos. Corea Reformet. No, bueno, sí, es verdad. Desde que he vuelto de Corea... O sea, desde que he vuelto de Corea creo que no he salido de fiesta más que una o dos veces. O sea, en un mes salir una o dos veces está bien, ¿no? Para mí. Y encima tampoco salir, salir hasta las tantas. Solo una vez. No. No sé. Bueno, he vuelto a Reformet. Me ha cambiado. Sí, sí, sí. ¿El dinero te ha cambiado? No, porque esto viene de Corea. Y yo ahí seguía, pobre. No sé. Bueno, esta tarde me he echado un LOL. No sé por qué. La primera partida de puta madre con Nami, fuera de stream, se juega mucho mejor. Increíble. Estompeada. Y un cadea que flipas. La segunda... He tenido que jugar Soraka y hemos perdido. Sí. Mierda. Estaba todo en mayúsculas. Ah, y me he cortado las uñas de tres dedos. O sea, tengo las uñas muy largas. Entonces, estos tres me los he cortado un poco. Veis que la verdad que en Capra no se me nota mucho. Pero sí, me las he cortado, ¿vale? Estas son más largas y estas no son tan largas. Porque para jugar me molestaban. ¿Cuánto me dices? 1,73. Estaba de fiesta en Corea y ya no quiere más. ¿Corea salí mucho de fiesta? Bueno, normal. Como los demás. En cuanto a mil razones para no salir de fiesta. Como los euros que no gané. Me alegro que ganaras. Muchas gracias. Hiciste el recap de Twitch. Los tenéis más vistos DJ Mario. ¿DJ Mario? ¿Cómo me veis yo a DJ Mario? No. Marina y petarda. No se ha sacado el vídeo en Twitter de un random. ¿Cómo? No sé. Pero bueno. Tío, es que quiero llegar a la Grandmaster. Pero es que estoy muy lejos. Entonces, he ganado una y he perdido una. Básicamente he ganado dos LPs. ¿Vale? He ganado esta. Mucha carrileada de nuestra parte. Y luego esta. Nada, teníamos un pintor que cogió la brocha al revés. Y no ha salido bien. Pero bueno. No pasa nada. ¿No le pasaste? ¿El qué? ¿Cómo que no vale los 50.000? No, porque tenía que dar 10.000 a Spursito. 5.000 a Celín. Y otro cachito a Hacienda. Porque es mi amiga. Y pues hombre, creo que tiene poco dinero para dárselo un poco. Cuando el chaval de la FNAK le iba a dar un abrazo y salió F. Puede ser. O sea, no le iba a dar un abrazo a abrazo. Le iba a poner como el brazo así. Pero creo que tenía la play en ese brazo. Y me quedé así como... Uy, no se puede. Puede ser, pero bueno. Vamos a cambiarle. Tenemos una nueva técnica. Cámbiamelo. Voy a banear Lucian. Vale. 25.000 limpios y pueden quedar. Sí, claro. Por eso estoy viendo lo de la casa. A ver qué hago. Grande, Carmen. Grande, Álvaro. Grande a todos. ¿Cuál es la nueva técnica? Que... Si yo... No. No. Qué putada. Le han baneado a Draven. Que si yo le cambio la posición de support al AD Carry, el AD Carry piquea antes. O sea, imagínate. El AD Carry es el primero en piquear. A mí no me hace falta banear Lucian porque yo no cojo Nami. Yo baneo Samira. Cuando él coge su campeón, yo ya pre-piqueo Nami y no me ha hecho falta banear Lucian. Así que... Entre Carry y tú no hay ninguna diferencia de juego. Sí. No, no. Solo las manos. En todo lo demás. La hermosa como siempre. Gracias. Tengo que volver a poner un poquito rosa lo de alante. Porque... A ver, este rosa es precioso. Pero solo se ha quedado arriba y abajo se me ha ido un poco. Tengo que poner un poquito más rosa lo de abajo. O un rel. Me he visto en muchos eventos. Sí. Bueno, a ver, en muchos eventos. Últimamente, pues, los que me invita la gente de Ibai. La verdad, estoy eternamente agradecida. Porque me ha hecho crecer muchísimo. Con Ibai en Éficos, tanto el año pasado como este año. Como lo último en pie. Las cosillas que me invitan. A mí me da la vida y me lo paso súper bien. O sea... ¿Cuál fue tu primer tatu? Fue los botones de la Playstation. Tengo aquí cuadrado. No se ve nada. Ahí. Cuadrado. Círculo. Tengo el triángulo en el cuello y la X en el pie. Que os lo enseñaría, pero no quiero perder dinero. Y fue mi primer tatu. Porque yo, de pequeña, tenía vergüenza a decir a la gente que yo jugaba. Que yo era gamer. Porque antes... Ahora mola, ¿sabes? Ahora eres guay si eres gamer. Pero antes eras un friki y daba vergüenza. No estaba bien visto. Entonces, a mí me daba mucha vergüenza decir que jugaba. No se lo contaba nadie. Y con este tatu me obligué a contarlo. Porque me decían, ¿y esto? Y yo, ¿es de la Play? Porque yo juego. Y entonces, así me salí un poco de esa timidez. ¿Por qué cada uno cada lado? Estoy saturando un poco el negro, pues. No, es un poco como disposición del mando. Cuadrado, círculo, triángulo y X. Arriba, abajo y todo. Buenas, buenas. Suerte en el game. Muchas gracias. Es uno de los propósitos que quiero, a corto plazo, llegar a Grand Master, la verdad. Estaría espectacular. Estaría espectacular. ¿Cómo mola esta skin, eh? ¿La música? ¿Escucháis la música? ¿O la subo? ¿Cuánto tiempo será hasta que tú estés sumado? Predicción. Broma, mine. Está bien, vale. Y la tengo muy bajita. 50.000 pavos y Grand Master. Sería la leche, eh. Cosplay de esa skin. Hostia, está complicado, eh. Pero vamos a ver. Si es que yo no sé hacer cosplays. A mí o me lo hacen o lo compro, yo no sé hacer cosplays. O sea, si yo de pequeña tuve que hacer un cosplay de oveja y parecía la nube de Goku. O un perro atropellado. No sé hacer nada. Se me da falta hacer cosplays. Es un don que no me ha dado, Diosito. Cosplay de Rek'Sai. Yo, seguramente, si quiero hacer un cosplay de Nami, seguramente la gente piensa que es de Rek'Sai, por ejemplo. With each sacrifice, I can feel the Leviathan's embrace, Titan. Well met, land spawn. Aquí no te vas a poner. No me lo puedo... Ha fallado el este, ¿no? Lo ha fallado, creo. Ha fallado la cosita esa, ¿no? Si no lo mataba. Qué pena. Qué pena. Qué pena. No. Oye, oye. Qué pena. Bueno, 1-1. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo? Ah, ¿qué es? Darius medio. Ah, es que se han cambiado de posiciones. La calle... Yo me voy. A ver, me voy a comprar un maldito collar, pero bueno. Bueno. Tu bola rebotó en Rell y no en la DC. Ya. Maldita ola de mierda. Vaya, Rell está ahí. ¿Descendiente y... Latina? No. Hola, qué falso, ¿no? Qué falso. Eso no lo ha cogido, pero vamos. Ay, 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 ay. Uy. A ver, es que el Yasuo empieza a hacer cosas, pero todavía no. No está la Rell, ¿eh? ¿Dónde está la Rell? Rell. Ahí está. Voy para el medio. Eh, bueno, creo que me ven. Esto ya está mal. Lo están viendo. Vale. Ven, ven. ¡Madre de familia! ¿Yo madre de familia? ¿Cómo que madre de familia? He fallado. Bueno, no está mal. No tengo pompa, ¿eh? Bueno, no está mal, ¿eh? Ahí va. Su puta madre. Hostia. 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 Qué putada ha sido eso, ¿eh? Ahí va. Qué putada. Trágico, ¿eh? Déjame... smashing. 3-3-2-4-4-4-4-4-4-4-4. Continúa. 3-4-4-4 Pero, ¿qué haces? Mary Carmen. Quiero que tenga más level L que yo, ¿eh? ¡Ah, qué c***! ¡Madre mía! Nos ganan por todos lados, ¿eh? ¡We pick in Ami! ¡We ya sube su rail! ¡Me toman por culo! ¡Ya me están flameando! ¡Me toman por culo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esto se gana, ¿eh? Esto se gana Por late y por wombo combo de Diana y Yasuo podemos ganar, ¿eh? El único problema... Bueno, nuestro top laner tiene problemitas, la verdad Sale real macho Focus, pero en el fondo Pues yo creo que es hasta Ward Appeasing the cries for flesh and fish Thus is the way of the witch ¡Ay! He fallado la ulti Porque pensé que estaban stuneados Lo bueno, que no me puede insultar ¡Bien! Pensé que estaban stuneados por su cosa esa, pero no Lo he mirado mal Es que me marea ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? Hostia, un... ¿Qué coño hace? ¡Tacata! ¿Gastó exhalo a la vez que...? Yo sé, no sé O sea, solo podemos lanzarnos si da un tornado Si yo doy una pompa Pero así... Así sin nada Nos ganan Encima tenía exhalo, no lo ha usado Bueno Se hace uno para dos, eh ¡La red! ¡La red! ¡Una de las amigas, una de las covenciones! ¡Olé! ¡Oiga! ¡Ganamos por campeones! Pero bueno, el resto del mapa está siendo... Jodido Esto ha sido buena Vale, vale Está bien, está bien Ya que hay duda de Dios No sé, voy a ir por otros lados Que buena Quiero por si viene la rel Dale eso Dale eso Dale, dale Oh no Coño, tiene un war ahí Estaba haciendo la de que iba para allá Porque es obvio que me voy para allá Pero tenía un war aquí Eh, ¿por qué quita tanto? ¡Ah! Siete Siete Dos Y diez ¡Ah! Ya decía yo Digo, ¿por qué no se ha reventado? ¡Tengo buena cara! Porque llevo cinco minutos de stream Puede ser Cuando llevo nueve Suelo estar más cansado ¡Eda al médico! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ha sido buena Ha sido buena No ¿Qué hacen? Le robo dinero ¡Ve tú! No hay nadie No hay nadie No hay nadie Se va Pues yo también Me quiero ir Pero no quiero que la líen Vale, vale Va, está bien Ha repartido stopa Y... ¡Sí! 19-19 A mí el que más me asusta Es Darius Y el que más por culo me da Es Akali Vale, bien Tengo miedo Tengo miedo No hay nada ¡Qué buena ulti! Le he cortado toda la ulti a la Kali ¿La habéis visto? ¡Ocorro! ¡Qué buena, qué buena! ¡Estampe! ¡Hostia! ¡No tengo manada! ¡No tengo manada! Yo no te voy a seguir Es que no tengo manada Es que un anime sin manada No sirve para nada No tengo ni galletas Si hubiera una piña de estas ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena ulti, pompa! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Así me gusta! Es que Yasuo es un campeón Que como lo juegues bien Y tengas un buen wombo combo Es espectacular Y tiene la ulti Con mi pompa Con la ulti de De Tiana Con la ulti del Jarvan O sea, con la eza del Jarvan O sea, es ¡No! ¡Man, man, what's not! ¡Admit my folly! ¡And denunce my idolatry! ¡Kyuh! ¡Papad! ¡Eh! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Me ha dado esa! ¡Me ha dado esa! ¡Venga! ¡Toma pa' el culo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡700 es a Down Day! ¿Qué tal, Neo Frankie? 6 de menos a James, ¿eh? No sé quién lo está ahora. Se veía muy buena. ¡Cómo corre, ¿no? ¡Vamos, vamos! Y el Yasuo flameándome. Maniquiño y Frosty. Es que para eso necesito más elo. ¡No matas a nadie! ¡No matas a nadie! Vale, vamos a... ¡Varón! 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 Vale. ¡Hostia! 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 ¡Ay, no! ¡Se vienen a por mí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! Necesito antigeas. ¡Qué bueno verte! Espero que con el premio los gambones para mañana sean de vuelva. Bueno, yo no los compro, compro a mi familia. Pero sí, se ve así. Están ahí. ¡Ay, ay! No! No! Ni puñetera de qué ha pasado. Había tantas cosas pasando la vez que me he puesto vispa. Porque no sabía a dónde mirar. Un enemigo ha sido slain No Bien Bien Como sabía que íbamos a ganar Es que lo sabía Harban, te amo Lo sabía Porque tenemos los campeones de la hostia Yasuo con Diana Con Harban Una Nami Es que ganamos Ganamos Perfecto Voy a poner a Diana Porque Yasuo me estaba pingueando Ya me estaba flameando por coger Nami 26 Nos hemos cargado el MMR Nos hemos cargado Nos daban 29 antes Y ahora 26 Ya han 3 Mielkoth Ah, pues mira, aprovechamos Genial Chicos, voy a sortear skin de Belkoth ¿Vale? Os voy a avisar Give away Eh Vale Solo hay que poner sorteo ¿Vale? He quitado la exclamación No hace falta exclamación sorteo Solo Sorteo Así Como lo he puesto Quien escriba sorteo así Entra No Da igual que sea Mayúscula o minúscula Creo Porque Marequito lo ha puesto en minúscula Y ya ha entrado Pero bueno Ponerlo en mayúscula Pues si acaso Eh Entráis en el sorteo De una skin de Belkoth Que se llama Mielkoth Es como Belkoth Abejita Y Creo que es Para EU Pero si eres de otra región Le pones un ticket y te lo cambian Es que no estoy segura de si es para todas las regiones Pero bueno Si no se pudiera Ponéis un ticket y os lo cambian Tanto para subs Como seguidores Si no me seguís en tweets No No entráis dentro del sorteo No lo detecta el bot Así que nada Quien lo quiera Que ponga sorteo Antes de empezar la partida Lo doy Ander dijo a un tío Que son para todos los servers Ah Amigo Ah pues mira Mejor Para todos los servidores No tenía ni puta idea Vale Y mientras Creo que me han preguntado Sobre mi estatus Los enseño Mira Bueno Todos no Hay algunos Que no se pueden enseñar Pero mira Tengo los que he dicho ya Que es lo de cuadrado Círculo X Y triángulo Que es por lo de la Playstation Que fue el primer tatu que me hice Para Decir a la gente Que yo era gamer Porque me da vergüenza En su momento No estaba tan bien visto Como ahora Luego Tengo Un tatuaje En la oreja Que son Como dos rayitas No sé si se ve Dios mío No sé si escucha Neco de fondo Pero bueno Dos rayitas en la oreja Luego tengo otra en el dedo Que me lo tatué O me lo tatuó Un amigo Con la tatuadora De Lola Indigo En un KFC No pregunten No pregunten Luego tengo este Que es Una flecha Es que yo creo Que no se ve Yo creo que no se ve Aquí A ver Dios mío Aquí Hay una palabra Que pone Alom Yo creo que No se ve Está muy tenue Pero bueno Pone Alom Que significa Soñar en húngaro Porque estuve un año Viviendo en Hungría En Budapest Luego tengo este Que es con mi ex Pero estoy muy contenta De tenerlo O sea Ha sido una relación Muy bonita Yo le quiero mucho Entonces Pues es un tatuaje Que al final Es algo que me ha marcado En la vida Y es bonito Porque nos llamábamos Los chorlitos Porque era un cabeza de chorlitos Bueno Entonces él tiene un pajarito Pulsado Y yo lo tengo volando Luego Tengo Obviamente Obviamente Este es el último Que me hice Tatuaje de Nami Obviamente Porque soy main karma Lo que es Súper obvio Luego Tengo Otro aquí Que miren No No me imaginas Que son florecitas Pero es dentro Es dentro del pecho ¿Vale? O sea No es por fuera En plan rollo Por aquí Por el bikini No Es la Tengo otro chiquito aquí Como la parte baja Del bikini Y yo creo que ya está Yo creo que ya está El meme De carito al aparato Encima Es amiga mía No voy a picar Nami Hasta que me coja Jinx Bien 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 ¿Habéis visto? No hace falta que Que banee Lucian Si la de Carrie Piquea antes Y puedo banear Samira Que la odio ¿Cómo que es amiga tuya? ¿Es amiga mía? Sí A ver No era amiga mía De antes Pero como la veo En tantos eventos Al final Ella y su hermana Es que coincido con ellas En todos los eventos Entonces sí Es colega Muy maja Tú sabes que no es de carito El meme ¿No? Vino de otra persona Pero ella lo hizo ¿No? O sea Ella hizo lo de Aupa Y enseñó todos los pechos ¿No? Sí Sí No sé si había una antes La verdad No sé dónde viene el meme Pero ella sé que lo hizo ¿Qué son pechos? Una cosa que se come O sea No O sea Sí Quería hacer la coña De rollo Que no es algo sexual Pero ha salido más sexual De lo que yo pensaba ¿Cómo? Quería hacer la coña De eso De un alimento Pero me ha salido En plan Que te comen los pechos Pero da igual Vamos a dejarlo Quería hacerme La de la inocente En plan Eso se come Y me ha salido Me ha salido Ser guarra En vez de inocente Ahí va Carmen De nuevo Sí Alguien ha probado pechos Están ricos Ay Ay Creo que tenemos Tenemos Creo que tenemos Un equipo de psicópatas Hablar mucho La de Aupa Atlético Original Tiene que tener 40 tacos ya Gracias Adri Por ese prime Bienvenido Espero que se repita Y Recuerda Voy a dar el sorteo ahora Tienes que escribir La palabra Sorteo Para entrar en el sorteo De la skin de Bielkoz Para todos los servers Y tenéis que canjear Antes del 31 Tiene más probabilidades En los subs Así que Adri Pon sorteo Que tiene más probabilidades Lo reparto En 10 Chicos Se me ha ido Ponedlo Ponedlo otra vez Tenéis que ponerlo otra vez Sorteo Otra vez Los que lo habéis puesto Tenéis que ponerlo otra vez Se me ha ido No sé a dónde se ha ido O sea Carezapo Te he visto Vale, vale, vale Voy a dejar 30 segundos más Porque es que Se me ha ido la página No sé Creo que le he dado Algún botón Sin querer Carezapo Para aquí quieres Una skin de Bielkoz Si solo usa Heimerdinger ¿No? Vaya parguela Ya totalmente De acuerdo Sorteo Vale Cuando salgan Los súbditos Lo doy Bueno, no Antes Tenemos un Grandmaster Ah, no Nosotros no Ellos Bueno, pero tenemos Una Jinx Me gusta Cuando empiece la partida Lo doy Por Dios Llevo todo el día Sin toser Porque toso ahora No lo entiendo Es hablar mucho No lo sé No lo sé Y no se van a Si van a InstaWin Porque está muy Está Muy tocha ¿O qué? ¿Cómo participo en el sorteo? Simplemente pones La palabra sorteo Y si me sigues Ya en Twitch Ya entras en el sorteo ¿Y por qué no carga? Vale Vale, lo doy Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Coquito 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 Cero Nueve Solo ha puesto Solo ha escrito Dos veces en mi chat Y ha sido Poniendo sorteo Coquito Gané Ole Enhorabuena Tus dos palabras Ha sido sorteo En mi Solo ha escrito Una vez en mi canal Y pone sorteo Muy bien La suerte La suerte De su vida Coquito Ratilla Suscríbete Hombre No me seas Ha venido A robarme Seguro que no me ha visto Ni un stream Te imaginas Pues nada Isaac Te dará La skin Tiene el poder De dar La skin Está mañao ¿Sí verdad? Yo voy a poner Voy a quitárselo Y voy a dárselo A otro No pero ¿Cuántas skins me quedan? Isaac Me quedan como Dos Dos Vale Después de De esta partida Las doy Era una música Muy romántica Y no estamos Como para Hay la madre Que nos trajo Mi niña Te has cogido Tres veces Madre mía Por dios Tres veces La han cogido Como le gusta Que le cojan Madre mía A mí no me coge A mí no me coge nadie Ni queriendo Ay por dios Ay por dios ¿Cómo? Es que no ha esquivado Nada O sea Con el flash No ha esquivado Ni una cogida Tiraba el flash Después Esta tía debe ser Grandmaster O master O sea Lo reflejo De mi abuela Que buena Primera vez Que no te coge Estoy Estoy alucinando ¿Cómo? Hostia Oye 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 Me ha tocado Una estúpida Oye Macho F Iré a España Por 1 de febrero Hay nieve En discotecas A lo mejor Pero No, no hay Está bueno Si te vas a una montaña Sí Pero no, no En febrero Hace 10 grados Más o menos A ver Puede nevar Pero sería Dale, dale Sería raro 4-1 4-1 Repetacular ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se ha tocado por culo ¿Qué hago? ¿Qué hago? yo por ahí. No me jodas, te están vuelto. La madre que te trajo, muchacha, yo... necesito un cambio, ¿eh? ¿No hay alguien en el banquillo? ¡No! Me gustan las Jinx, sí, pero es que a ellos... O sea, las Jinx que son normales. Yo lo siento, es que no puedo seguir a un pai, que es que necesito estar en línea, pero es que en línea la muchacha está... se me suicida todo el rato. ¿Apostaste tu sueldo? Espero que sea bajo, ¿eh? O sea... Alucinante. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Habéis visto cómo me he comido las galletas? Me he cogido un empache que flipas. Me he comido como tres galletas seguidas para tener mana. ¡Qué buena! Yo iba a coger una placa, ¿eh? ¡Hostia! Vaya por Dios. Un poco de mid-gap creo que hay, ¿eh? Un poquito. De todas maneras, no era buena idea el dragón sin Jinx, en plan con la... con la Leblanc, esta fe, no era buena idea. Yo me he quedado para arreglar el desastre, pero no... ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo tienes la media vida? No es a Pyke. Ya, tenemos miedo, ¿eh? Tengo miedo... ¡No me jodas! ¡Qué pena! ¿Qué es esto? ¡No me jodas! No me lo puedo creer. Pues ha sido por un autoataque mío, ¿eh? Si yo le hubiera dado un autoataque más, se moría. De todas maneras, la Jinx a melee... Caso... Caso de estudio, ¿eh? ¡Mierda! Hubiera matado a un minion. Bueno, está bien. Espero. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Qué putada! ¿Y qué hago? ¡Ah, que tiene TP! ¡Pero tira el TP! ¡Voy para acá! ¡Uf! No quiero quitar eso. ¡Ahí está Pike! ¡Pike está en otro lado seguro! ¡Es un cansino! ¡Miguar! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué cansino! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estamos aquí sufriendo. Al José. Tienes más wards ahí que vamos No me da tiempo ¿Cómo? Hostia, eh ¡Lo esquivas, lo esquivas! No Bueno ¡Escúpele! La verdad que no había visto la ley blanca ahí, eh Mira DM ¿Me estás ligando con que eres sapo? ¡Eso, eso! Mi ward es sagrado Eh, no me gusta esta call Vale, sí, sí Siempre confié Qué buena ¿Qué me voy a quitar ese ward? Ah, no, ese o yo Ah, sí ¡Pues bueno, lo ha esquivado! Increíble No Casi, eh Me llega a coger Y creo que me salta el muro, ¿no? Vale, me voy a quitar este ping Después de 25 minutos intentando el ping O sea, intentando Me falta un verbo ahí, ¿no? No sé qué he dicho ¡Qué buena! Se ha puesto en modo torreta Porque yo he dado Todos los stuns Y bueno, pues se ha puesto ahí En modo torreta Y lo ha matado Así me gusta Vale, bien, bien, bien Júpele Es que Jinx Mira, va 1-5 Y es un campeón Que a mí me gusta O sea, aunque Aunque no esté jugando muy bien En late es una locura Prefiero un Jinx 2-5 Que un Lucian 7-3 Uy Hay un Blue Lo cojo ¡Me cogen! Ya, no vuelvo a ir por ahí Me da miedo Venga 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 ¿Ves? No, no, no La juega del... ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Hostia! My bad Está bien, está bien Qué buena pompa Le daba el... Pyke aquí No he comprado un Pink Estoy ahorrando No he comprado un Pink Estoy ahorrando Es que por qué ¿Por qué? ¿Por qué luchas, Zed? ¡Voy bueno! No me jodas Ha sido culpa de Zed No nos vamos a rendir ¿Alguien puede farmearlo de abajo? ¿Me da tiempo? Sí, ¿no? Los warsitos esos que se mueren Y te dan visión Me dan tanto asco ¿Cómo? ¿Qué coño ha sido eso? Qué buena, qué buena Qué buena Ah, ¿dónde estoy yendo? Oh, oh Esto no es bueno Ni otro Pink Gracias a ti se lo juego a Nami ¿Y te va bien o mal? Pero que te vaya bien Se aprende mucho bien de ti ¿Ah, sí? Se lo he quitado Hala eso Tengo miedo No, ahí no hay nadie Ahí va No No Huir de una Leblanc Que es como huir contra Ah, pues huye Ha conseguido huir Es que le he dado la pompa Le he dado la pompa Pensé que no la había dado Qué pena No me la quiera llevar yo ¿Eh? Pues estoy esperando al día Con el LOL No, no, no Espérate Los estoy volviendo a meter En esta droga ¡Oigo! Ha pasado por el resto del mapa ¿Por qué ha muerto todo el mundo? ¡Oh, va! Oh, va Va Hasta luego Yo pasaba por aquí Hostia Qué sándwich nos acaban de hacer Increíble sándwich Nos acaban de hacer Ya vuelvo Con la tos mala A ver Se va a suicidar este tío Ah, no Se va a tirar aquí Ve al médico Es que hoy estaba curada No me gusta este juego Todas las de Blanc últimamente O sea, está chetadísima ¿Qué coño es ese campeón? 0,6 segundos Y tampoco es que vaya 20-0 Y con Mejai Joder, macho Nada más Tengo que tener zonias Es como una partida Que fue hace poco Es que no es justo Es que ¿Qué mierda es esa? Es que me va a matar Yo no puedo estar aquí Leblanc me mata en 0,5 segundos ¿Veis? Hijo de la gran perra, tío Pero ¿Por qué quitan tanto todos? Yo no entiendo Ya, es que ni lo mata Que hagas lo que le dé la gana Vale, vale Hemos matado a uno Que pena El médico El médico ¿Por qué no has venido antes? Está jugando el dolor Hoy no tosien todo el día Mejorando Madre mía Necesito Hostia Es que no sé Encima el Pyke Es complicadísimo Quitar los Guards Va a ir a por esta Voy a quitar eso Se lo he quitao No No Hostia No Pero es que ¿Por qué nos revientan tanto? No Es una maldita locura Lo que pega La Leblanc esa No entiendo nada ¿Qué es eso? Quita muchísimo Verás Verás, ¿eh? Ay, ay, ay Qué mierda Qué mierda, tío Qué mierda Pues esta yo la veía bien Pero es que Lo de Leblanc No tiene un sentido Ya han pasado varias partidas Que lo que quita Es una exageración Qué putada, eh 24 y me dan 26 Qué mierda Bueno, si intento otra vez No pasa nada Voy a dar más sorteo ¿Vale? Doy más sorteo Cuando yo avise Voy a poner más probabilidades Los subs Vale, ya Podéis poner la palabra sorteo Así Y es un sorteo de Bielcoth Skin de Bielcoth Para todos los Servidores Me voy a sonar los mocos Y ir poniendo eso ¿Vale? Solo yo Y ir poniendo eso Ya estoy Este abuelo con la raíz roja ¡Ay, PJ! ¿Me has dado beats? Muchas gracias por esos beats, PJ Puedes imitar al Shrek Hostia, eh Fue muy bueno el Shrek que hice Nadie me entendió Fue espectacular Imitación, la verdad Que por cierto, estaba pensando en las fotos de Gamergy ¡Ah! Ah, no No tengo todavía las de Gamergy No las he encontrado ¿Flex? ¿Cómo flex? No, no, Ranked Es que estoy jodida, tío Estuve en una maldita partida de Grandmaster Por una victoria, tío Pero ojo, muchas gracias por esos dos meses Espero que se repita La mejor Navidad de España ¡Su bella cor! Muchísimas gracias a Raid Por eso es 30 personitas Bienvenidos Pues mira, aprovechen Estoy dando Skins de Bielcoth Así que si escribís la palabra sorteo Entráis en sorteo de Bielcoth Pero es solo para seguidores y subs Si no me seguís no lo detecta el bot Así que bienvenidos Es para todas las regiones Y tiene más probabilidad los subs que los seguidores Pero bueno Sorteo, sorteo Me quedan dos skins para regalar De Bielcoth Venga, va ¡Uy! Huelo a un top así Uf, uf Menos mal Ayer jugué con Ander y hoy bajaste A Master Si no, yo creo que es eso Al V L P Muchas gracias por ser Prime Bienvenido Espero que se repita Aprovecha y escribe la palabra sorteo Que tienes más probabilidad de esa hora de que te toque ¡No! ¡Lo he pliepiqueado! ¡Uy gilipollas! Vale, vale Lo he tenido que banear, chicos Si tengo una Samina al contrario La hemos liado A ver qué tal Eh Quiero Quiero una Tristana Me molaría una Tristana, la verdad Como AD Carry Dos veces contra Samina Hostia, un Huawei Antes me ha tocado un Huawei en mi equipo Y ha quedado 2.15 No sabía ni usarle habilidades Seguro que ese Es Buenísimo Mira, AD Carry Buscando a Lucian ahora mismo Gracias, Pichi O sea, gracias Iba a decir buenas, el Pichi Te compraste un Lambo No, no me he comprado una Hostia, Nautilus Draven Huawei De nada De nada Por existir No Tengo que ver lo de los pisos Un Kha'Zix de mierda No sirve para nada Sobre Una Hemos perdido Dios Es que creo que Que es el equipo que Vale, vale Fiora 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 Dale, dale, dale Vale, bien Tenemos posibilidades De ganar Vale, vale Hoy vi unos chalets En escorial ¿Qué hago yo sola En un chalén escorial? ¿Me pego un tiro? No, 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 no Yo quiero estar En el centro de Madrid Aunque sea de un zulo Que pueda cagar Y dormir En la misma habitación Cocinar O las habitaciones Que vivimos Por la más bien Artel94 Muchas gracias por ser por ahí Bienvenido De mi año Buen año Espero que se repita ¿Ya suegot? Vale ¿Qué suena? No sé Si cogerme Las segundas runas Las de Qué temazo Tendría que haber cogido Creo Las de valor Para aguantar La de pies No, no, no La de pies Es inviable Era carísimo Era bromita Joder, qué rapidez Vale, doy Sorteo Para el nuevo Si escribí la palabra Sorteo En 20 segundos Doy la skin de Bielkoth Pero tenéis que seguirme En Twitch Si no el bot No te detecta No entras en el sorteo Y bajo un camino De sacrilege 20 segundos De Bielkoth Es Bielkoth Avejita Zenith Muchas gracias por el Prime Bienvenido Espero que se repita Pues si quieres el sorteo Escribe ahora Otra vez Sorteo Zenith Porque tienes más probabilidades De que te toque Por ser sub Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me estás puto vacilando Ha vuelto a salir Isaac ¿Qué coño es esto? Digo Digo Habla ahora O sorteo para el siguiente Oye, ¿qué está pasando? Qué tongazo Sí, sí Por supuesto que no se lo vamos a dar a Isaac Mira, Tongo Digo Opa Ahí lo tienes Enhorabuena Y Broyo Muchas gracias Vamos a ese tren del hype Muchas gracias Bonito Por ser 20 bici Por apoyar el tren del hype ¿Qué hace? ¿Por qué está pegando a los pájaros? Oye Hay wards que duran mucho menos que otros Qué pena Qué pena Mi niña bonita Una kill para el pintor Hostia Hostia Mira lo que pegan Mira lo que pegan Lo que pegan No sé si se va a quedar Pero deberíamos pusear Vale Esa buena Qué pena Qué pena Se la lleva Draven Bueno Las kills se las está llevando Gracias que no se me ha parado el cucaracho ese 2-0 2-0 a cucaracha Freezack Vale, este tío está por aquí Playboy grande No Vale Ay No No ¿Qué hace? No me jodas Era muerte, era kill ¡Soy malísima! ¡Soy malísima! Madre mía, de la malmosa No he dado ni una pompa Pero ni de casualidad, cabrón Y hagan también ropa los de Procis Y los de Procis hacen de todo ¡Pero si tienen hasta drones aéreos! Hay algo que no hacen Procis Y no sé lo que estoy ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Qué putada! Bueno, está bien Rompelo No puedo ir para allá Porque entonces me ve este ward Hasta a mí, esto No quería quitarlo Pero estoy disimulando Como que no vengo para acá Bueno, sí No lo hemos hecho, ¿no? Bien, Nene Quiero mi level 5 O es que nos revientan, ¿eh? No tenemos ninguna kill Ninguno Es que no doy ni una pompa Ni de casualidad, ¿eh? Y ya es level 6 Este tío, ¿eh? Hostia, tío Es que no doy ninguna, ¿eh? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ni de casualidad Ni de casualidad No tengo esto No, pero no corras Que veníamos todos Eso nos mataba a todos, ¿no? Fruta, fruta, fruta Fruta, 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 fruta Fruta, fruta, fruta Se puede ganar, se puede ganar, sí Ah, que nuestro top está perdiendo Vale, vale Me gusta ver cuánto le queda de... Buena Buena No No Nos vamos, ¿no? Vale, bien, 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 bien Playboy, vamos, playboy Grande Se llama así No Azuquita No No Yo quiero que se... Que se fede, Katarina ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me va lo que se... No sé qué hacer Bueno Ha servido de algo, Mewty Creo que ha sido más decoración Pero bueno, le ha dado Hola, Yasuo Te he abandonado Pero era momentáneamente Esa pompa no la he tirado La he tirado antes del stun Y ha salido después Pues ha bugueado un poco Y mira, mira, mira Un regalito para ti, Katarina Ah, no No, no Se ha quedado ahí esperando Bueno ¡Ole! No ha salido mal No ha salido mal ¿Sabes lo que quiero hacer yo? Ir ahora por aquí O algo Voy a ir a top Vale Ah, se va a vaquear Menuda mierda Nautilus va medio O algo Nautilus va medio o algo Yo no sabía Yo no sabía que el otro también Vale, por Dios Por Dios No 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 Por Dios Su puta madre F Eso sí que ha sido F Aquí hemos tirado la partida Estos dos acaban de hacer A cuatro personas Nos ha matado a Yasuo A mí A Katarina Y a Kha'Zix Dos personas para cuatro ¿Por qué? Porque Kha'Zix No sirve para nada Es un personaje que no sirve para nada Se ha llevado todas las kills Del Kha'Zix Ocho kills Qué pena, ¿eh? Soy main Kha'Zix Pues lo siento mucho Porque Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te cojan a ti! ¡Sí! ¡Róbenmelo! ¡Róbenmelo! Solo puedo matar War, soy support Esto es su poña, ¿no? ¿Ahora qué? ¡Hijos de perra! Un poco más y llegan a nuestra base La reina, sí, tenía que llevarme una kill, ¿no? Estaba siendo... Era ahora ya ¿Qué dice? ¿Qué es eso de Oroporos? Cuando saco mi lado violento, ¿no? Voy, voy Aquí hay un guaro, ¿algo? Rompe la torre ¡Catharina! ¡Cathis! Creo que ha hecho una habilidad Telepáticamente ¿Aquí había alguien? ¿Habéis visto detrás del muro? Estaba ahí mirando detrás del muro En plan, rollo, muérete Bueno, winable, winable ¿Hay solo LOL acá? ¿Otras cosas? Hay porros también No, es broma No, hoy sí que voy a hacer solo LOL Porque tengo stream cortito Y encima quiero llegar a Gran Master y tal Pero si no, cuando hago stream largos Siempre hago Jack Chatting O otros jueguitos incluso Para descansar del LOL Pero hoy justo voy a hacer un stream un poco más corto Entonces un poco más LOL Voy, voy, voy Como si nada Killing Spree ¡No! ¿Ahora da un caso? ¡Nope! ¡Hala de granidad! Me voy a ir Vale Vamos, vamos Se gana, se gana, se gana ¿De dónde pensáis que vienes a tos? De la garganta No sé, no sé De Gamergy, ¿no? Es que yo creo que es tradición Ir a Gamergy y ponerte mala Si no, no es Gamergy realmente El casante se ha llevado al shutdown Ay ¿Qué mierda se está pasando aquí? No entiendo nada Se ha llevado el shutdown del Draven Y ahora es Dios O sea, desde que se ha llevado ese shutdown Ahí va Ah, re pequeño Ahí va Un Kha'Zix con 10 kills No puede matar a un Draven solo Bueno, tengo ítem Tengo que coger esto, eh Por la Katarina Katarina va volando con esto Ah, que va a D Ah, que es que no tenemos a P A ver, es híbrida Pero ¿Por qué no va a P? Vale, pues entonces Voy a ir Es que tengo que coger anti-Gal, eh Casante Tiene TP, ¿no? Vale Azúcar Vamos, vamos Hostia Ole ¿Qué está pasando? ¿Qué explosiones son estas? No entiendo nada No matamos esto La Katarina Es que no sé No sé coger mi anti-Gal Bueno, sí, venga Va Morena Tráeme a mí un dato Tírate aquí A petra Es el futuro Ya me jodería Ya me jodería No puedo reír Que me ahogo Yo lo de arpompas Soy Yo lo de arpompas hoy Dios de mi vida Dios de mi vida Increíble actuación Dos pa' nueve Dos pa' nueve Muchísimas gracias Por ese prime Muchas gracias Lindo No He sobrevivido Me voy Me voy Buena, buena, buena Vale Vale, tenemos que ir a esto No muere la inmundicia esa O sea, con mis curas Con el ítem este Con mis stuns Qué locura Este tío, ¿qué hace? Valor estaría bien, chicos Yo sé que estáis ahí Haciendo cosas raras Coño, un ping A ver este tío Es que me gusta ir con él Porque es como invencible ¡El canon! Eh, ¿dónde está? Buena, chavales Buena Qué buena Qué buena Sí A ver si me gusta No hacía falta Baron, no Y todo ha sido Porque el casante Depende Se ha llevado Un shutdown Del Draven Y ya está Hagan la partida Eh Casi se ha jugado bien Pero se ha llevado Todas las kills Eso no me gusta Más daño que el Yasuo Yo que sí Vale Tenemos que ganar Tres más Para nada La verdad No Tengo ¿Cuántas son para Grand Master? Es que son como ocho, ¿no? Más o menos Sí, como A cuatro No, no, no Estoy como a siete Estoy entre Como seis Seis Como seis, siete Tenía que ganar Seis seguidas Y un poco más No, es siete Es siete Porque ahora me dan No me dan ni treinta Es que me dan veintiséis No, estoy a siete Dos veces a cuatro No me jodas No, no Eso no Tenemos que volver a estar a cuatro Pero no dos veces ¿Sabes? Tiene que ser directo Vaya cálculos Vaya noche No me agobio Es que sí que hubo un día Hubo dos días Que era Perder todas No sé qué hace esto En mi lista de reggaetón Pero bueno Un minuto veinte Vale, pues entonces No me pueden poner autofill ¿No? Entiendo Tengo hambre de chucha De chucherías De guarrerías De patatas Y tal No tengo nada No, no No tengo nunca comida basura En casa Hubo rachita mala Sí No, no Hubo unos días Que era la rachita mala Oye, gente ¿Qué vais a hacer? Una pregunta Una pregunta ¿Sois de salir De fiesta En nochebuena? Yo toda mi vida No he salido nunca De fiesta en nochebuena Porque era como rollo Día familiar Pero es verdad Que los dos últimos años Sí que hemos salido de fiesta Sí No No sé Alberto Ginés Que se cambió el nombre Alberto Ginés Eh No Alberto Ginés Está aquí No me acuerdo ¿Dónde estaba? No me acuerdo Estaba por ahí Sí Pero mis amigos Están acabados Y no se sale Hace años Sí Ahora no 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 Soy de no salir nunca Bien Sí, aunque es una mierda De noche para salir No No Sí, hasta que se casaron Todos mis amigos Hostia, esa es dura No me voy a prepiquear Nochebuena siempre familia O sea, yo siempre en familia Pero a partir de una hora Sí que hay gente Que sale de fiesta Pero es que salir En días claves en Madrid Es una putada Es lo peor del mundo O sea Lo peor para salir en Madrid Es Halloween Nochevieja Eh Todas las que son Como días así Claves Son las peores Eh Doy otra skin Doy otra skin Vale, vale, vale Eh Un momento Lo vuelvo a crear ¿Vale? Vale, ya No, no, ya no Vale, ya El que ponga sorteo Desde ahora Eh Entra en sorteo De la skin de Bielcoth Es Bielcoth Abejita Para todas las regiones Canjeable hasta el 31 de diciembre Eh En el sorteo Entran los que Me siguen en Twitch Y Eh Tienen más probabilidades Los subs Si no me seguís en Twitch El bot no te lo detecta Hostia, Maestro G Tócate un pie Odio Maestro G Con toda mi alma No Pero Maestro G Top Es Es G Top No sé lo que le pasa Y a salvorota Bota, bota, bota No sé lo que le pasa Bota, bota, bota Sorteo, sorteo ¿Otro? ¿Otro Draven de mierda? No me gustan los Dravens Carmen, mi amor Dime, Ultra Sur Y un Blitzcrank Dios Odio los Blitzcrank O sea, no los odio En el sentido de Luego en late Me parece un campeón muy malo O sea No está mal Jugar contra un Blitzcrank Porque luego es un poco inútil Pero en línea Y para guardear Y como la tensión Que hay en toda la partida Buah Lo paso fatal O sea, lo paso fatal ¿Cómo estás? ¿Bien? Medio buena Medio mala Pero bueno Soy feliz Que es lo que importa ¿No? Voy a poner las rejas de furra A ver si es esto Por lo que no gano Vamos, vamos ¿Tú vas a salir este año Noche buena? No lo sé Arañame el corazón Depende de qué haga Mi primo Mi familia Y tal Vale 30 segundos Y doy el sorteo De Bielkoth ¿Vale? El que escriba Sorteo Entra en el sorteo Con la única condición De que me siga en Twitch Para que lo detecte el bot Qué timing, ¿no? Te conocí a través del concurso Ibai Todo un placer tropezar con ese vídeo Y ahora saber de ti Ojalá siempre me quedo Bienvenido Qué gente más mona Viene del vídeo Pues nada Si escribes la palabra sorteo Te puedo dar una skin de Bielkoth Y si no jugáis Bielkoth Pues se lo regaláis a la chica que te gusta Yo qué sé Aunque si la chica que os gusta Juega Bielkoth Míratelo Vale, lo voy a dar Y le toca Mint Jacko Mint Jacko Abra ahora O sorteo para el siguiente Mira, mira, mira Va a coger De aquí A aquí Mira, vais a ver un Ha hablado Ese hombre Si la chica que te gusta Juega Nami Oye, no ha hablado ¿No? No ha hablado Pues Rasku Rasku Habla ahora ¡Ojo! Ahí lo tenemos A ti te ha tocado Bielkoth Enhorabuena, hombre Isaac ¿Estás por ahí? Te lo tiene que dar, Isaac ¿Por qué rebota la ola en el otro? Mi ola hoy Va borracha Siempre rebota el que no es No me jodas Predicción Aquí no hay nadie, ¿no? No sé si se ha baqueado Este hombre o no ¡Ha perdió el canon! Se ha baqueado ¡Como me he dejado coger, eh! Eso no suelo decirlo mucho La verdad ¿Por qué mi AD Carry no hace nada? Me cago en la madre Que nos trajo a todos Desde... Me cago en... Creo que... Creo que nos pasamos de largo, eh ¡Olé! ¡Uy! ¿Cómo, cómo holdeo yo esto? ¡No puedo! ¡No puedo! No puedo, no puedo Tendría que haberse quedado, eh Tendría que haberse quedado A farmear todo esto, eh Era demasiado wave Yo no tenía vida Ni manada O sea, no... Bueno, vamos bien ¡Ah, no! ¡Vamos mal! ¿Qué coño pasa en el restaurante? ¡Nos hablo de Scrooge! ¡Nos hablo de Scrooge! ¡Nos hablo de Scrooge! ¡Pero por qué ha corrido para el lado que no era! ¡Ah! Bueno, tenemos un un jungla que es super guay, ¿eh? Es buenísimo la verdad Increíble la actuación de nuestro jungla He tirado buena pompa y le he matado y tal, o sea, no pero es putada, ¿eh? No tengo de carry He vivido nada en el canal de Barocan Donar no creo, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué coño hace este tío aquí? Joder Madre mía Es rarísimo, ¿eh? Que haya estado aquí esperándome ¿Cómo coño sabía que iba para allá? Es muy raro, ¿eh? Muy raro Aquí ¿Cómo no le das a pompa? No entiendo nada ¿Cómo no le das a pompa? La perspectiva Vale ¿De qué está hablando? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Este diveo creo que no sale bien, ¿eh? ¡Ostia! 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 ¡No! Va a venir, va a venir este hombre, ¿no? Prefiero que me mate Blitzkran a este hombre, ¿eh? Se ha quedado uno de vida ¡Qué putada! ¡Pero está escapao! ¡Qué bien! ¡Logstar! ¡Muchísimas gracias por estos dos mesatos! ¡Espero que se repita! ¡Ay, mierda! Este tío es el que más miedo me da, ¿eh? ¡Qué mierda de personaje, tío! ¡Ah, qué es! Es AP Twitch, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡¿Dónde vas?! ¡No te vayas! ¡Moder, mía! ¡Moder, mía! ¿Cómo no ha muerto?! ¡Qué mierda de personaje de Twitch es ese! ¿Por qué no quita vida? ¡Ah! 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 Y... ¡Madre mía! No lo hemos llegado a matar yo y no lo ha matado en su vida! ¿Qué hace? ¡Ah! Pero, ¿por qué mi rata quita menos que... ¿Cómo? No quita vida, ¿no? Va a P, ya, pero, pero... Pero yo he visto ratas a P que de repente hace la cosa esa y ¡pah! Y explotan siete. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué asco de allí? ¿Qué hago? Es que esto no se lo va a llevar nadie Ah, es que no puedo protegerlo Soy una estúpida Navi A por ese, a por ese Oh, oh Os vais a parar aquí ¡Es bueno, guamo! ¡Cómo! ¡Qué bonito ha sido eso, eh! Eso está bien, eso está bien ¡Tres, tres, tres! ¡Vaya, no hay ni! Y es que nuestro top va 0-5 ¡Qué buena! ¡No, ese canon! ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué? ¿Le matamos o qué? ¡Ulva! Nos hemos asustado tanto tú como yo Reconócelo Reconócelo ¡Borra! ¡No! Eh, John va a 0-6 ¿Pero por qué tenemos ese top laner? ¿Alguien me explica el sentido? Fueron los días más felices para mí ¡Hoy va! Hostia, te he traído una sorpresa Pero yo he flasheado después de que se transporte Ha tirado flash, ¿no? ¡Vamos! ¡Confiamos en ti, 0-6! Hostia ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ha pegado un cabezazo contra la pared, ¿no? Lo agafé Así de increíble ¡Confiamos en ti! ¡Uy! Se ha vomitado encima Se ha vomitado encima ¡Uy, Bob! Hostia, tío ¿Pero por qué tengo esta cosa? George Sacha Bot No, la verdad que... Es un puñetero, Bob, ¿eh? ¡Ah! Que la conocí Los días más tristes para mí De todas maneras, es worth ir Con... Con... Puy chape, ¿eh? ¡No, pero vete a por...! ¡Ah! ¡Ah! Coño, está pasando ¡Toma! ¡Toma! Hostia, la ulti Mari Carmen No, no, pero... Oriana María ¡Ha matado a alguien! ¡Ah! 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 No me lo puedo creer Increíble actuación ¡Hostia! ¡1,6! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha matado a alguien! Así me ahogo de la emoción ¡Voy, voy, voy! ¡Ratita, ratita, ratita! ¡Ratita, ratita, ratita, ratita! ¡Lo malo es que ahora da dinero! ¡Es una mierda! ¡No! ¡Le preferí a Lelo! ¡Ay! ¡Así me la como ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah, tía! ¡Hostia! La delete al juego ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que me mató! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡El puto timing de mi vida! No será eso ¡Y eso que tiene la ulti! ¡La pompa! ¡He hecho todo bien! ¡Hostia! ¡He dicho que me mató antes de ser de que me... O sea, no sé ¡Más increíble! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡No! ¡No se rindieron ¡Los pendejos! ¡No! ¿Pero por qué me ha tocado una banda de Redramongers? ¡No me lo puedo creer! Hay clip de cuando he adelantado el futuro ¿Eh? Quiero, quiero verme ¿De qué me morí? Es increíble O lo de John Lo de cuando yo confié plenamente en mi John ¡Hostia! Es que teníamos un bot como top lane ¡Hostia! Es que no Es que he hecho más daño que la vi y John Es que eran bots estos Twitch Twitch No era muy malo pero es que Twitch AP y luego la abrieron a la pobre la única vez de algo ¡Madre mía! Timing y el John ¿Y el John? Y ¿Habéis visto que la ulti eso es muy bueno pero es que no sé no hay nadie en mi equipo haciendo cosas mira eso ¿Qué me mató? Eso ¿Así se me escucha? Parece que estoy hablando desde dentro de una tubería ¿Qué me mató? Eso ¿Qué me mató? ¡Hostia! ¿Va mal el micro? No sé por qué puede ir mal la verdad Vale y si yo cojo el micro y esto hago así Ahora es mejor y tenéis el del John Yo necesito ver el del John la verdad Me parece increíble ¿Tenemos más skins de Bielkoz? O ya no tenemos más Se escucha raro ¡Eh! Se me ha roto ¡Oh! ¡No! Tu micro anterior iba muy bien Pero es que este se supone que es la versión mejorada ¿Qué estoy haciendo? Si es la misma marca pero este tiene que ir mejor es que no entiendo A lo mejor es que no lo sé Y si Lo voy a cambiar La 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 Lo he cambiado de entrada ¡No va! Sigue mal Se escucha bien Hostia ¡No va! El sonido no está limpio pues es que tiene que estar mal configurado Porque se supone que es bueno Porque no me abre el LOL A veces se corta No, pero aquí en el clip se escucha mal O sea, mirad ¿Quién me mató? Se oye mal Hola No me abre el LOL A ver Lo he cerrado ¿Se escucha igual que en directo? Pues mal Se escucha, ¿no? Que te ven otro Configurado bien, ¿no? Ya Mañana si no Bueno, mañana no creo que streame que es noche buena y tal Pero le preguntaría a Neko a ver si me ayudaba a configurarlo porque es que no sé muy bien ¡Oye! Ah, vale Me he puesto Farruka Bien, bien, bien Vamos, vamos Y no hay clip de cuando se estampa al John en la pared Había sido increíble Madre mía pero que está borracho el cliente Vamos, vamos Tampoco me abre No, es que es que va un poco va un poco para allá la verdad Por Dios Oye, yo creo que lo que me pone mala es streamear o algo Yo en todo el día sin mocos y sin toser Llego aquí me da alergia al lol o algo no lo entiendo O los mancos No te conocía pero te viene el último y me caíste genial Muchas gracias Eh, sí espero haber caído bien Le debo mucha pasta a todo el mundo ¿Eh? Pero bueno Encima he visto que Celin ya es propietaria porque yo le tengo que dar 5.000 euros a Celin y debe tener tres veces más dinero que yo Y se compró una casa Sí, hija Sí Pues qué bueno Soy tonta Spursito Sí Sé que tiene mazo de pasta pero es que lo acordamos rollo El segundo se lleva 10.000 Y si lo hubiera ganado él me hubiera dado los 10.000 Entonces se lo tengo que dar Pero le Celin yo lo hice pues no sé porque me dio pena Pero le podría haber dado 100 euros Se los vas a dar Sí Se lo he dicho O sea Le he dicho a a la organización que no me los dé a mí que se los dé a ella directamente Así que nada Es muy buena ¡Sí! Y pobre ¡Tenemos una Juan! Hemos ganado Hemos ganado porque tenemos una Juan Yo porque pre-piqueo a Nami se puede saber ¿Eh? ¿Soy tonta? Vale voy a soltarme los bocos un momento Uy Siempre se me olvida Nariz roja Que parece que me he metido algo ¡Un eco! ¡Feliz Navidad! Tienes que hagan el software de Logitech Puede que no El hub ese Me suena que lo tenía Aquí Soraka hace counter a Echo y a Trinda Mierda porque le silencia y no pueden tirar la ulti Pero es que siempre que he jugado Soraka pierdo me ha deseado el cáncer ¿A mí? No Puede ser Voy a coger esto Caliendo por favor Tengo un psicópata como aliado ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué le pasa? ¡No! 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 Me ha acojonado Por un momento me ha acojonado Menos mal chaval No quería ir con ese loco ¿Eh? Ha faltado un pelo ¿No? No Totalmente Yo no iba a dodgear ¿Eh? Es que es que paso Porque es que si dodgeo luego seguro que la siguiente me pone en top lane entonces ya no puedo dodgear entonces juego top lane ¡Ah! Que dodgeen ellos los loquitos ¿Puedo cenar chuches? No, ¿no? Pues es navidad Buenas noches Buenas noches Espero que haya dodgeado el mismo brand Bueno, es que no sé quién ha sido Poder, puedes Gracias Vale ¿Vale? Juega tanquén ¿La dices por la lengua? No ¿Sabéis que cuanto más grande es más larga es la lengua? Lo vi en un tiktok Yo eso no lo sabía Más alcance tiene la lengua ¿Sí o qué? Sí No espera Suena raro ¿De qué hablamos? No, espérate Más grande Más grande que No, a ver Tamken cuanto más grande es él mismo en plan su tamaño de él mismo la lengua es más larga entonces tiene más alcance te golpea con más alcance entonces si tú te compras la gala con esas cosas que te hacen grande la lengua se le estira Ah La proporción lengua apoya yo creo que no es así Uno añito por aquí Feliz Navidad Carmen Que me ahogo Gracias Restrong Un añito ya Muchas gracias Feliz Navidad Lo vi en un tiktok Oye que es verdad Vale Vale Me gusta Pero mira el clip Voy If you like Es el brand loco ese Creo que es el brand loco ¿Sabéis que cuánto más grande Es Claro es que Más larga es la lengua No No ¿Sabéis que cuánto más grande Es Más larga es la lengua ¿Sabéis que cuánto más grande Es Más larga es la lengua No puede ser Lo ha cortado de puta madre Es que en eso Isaac Isaac no sé Pero en el clip de contexto Es el mejor editor Que se puede Que te puedes encontrar ¿Eh? No sé cómo será editando Pero en clips De fuera de contextos Ese no es mío Ah que no es tuyo Ah no Es de Otra persona Vale vale El mío hace más gracia ¿Cuál es el tuyo? Adri Muchas gracias por el Prime ¿Sabéis que cuánto más grande Es Más larga es la lengua Lo vi en un tiktok Yo eso no lo sabía Más alcance ¿Sabéis que cuánto más grande Es gracioso porque parezco más ingenuo a uno En plan ¿Lo vi en un tiktok? ¿Lo vi en un tiktok? Yo eso no lo sabía Hostia tú eh Estoy vendida con eso No estoy vendida con ese clip Me cago en todo ¿Cómo? ¡Holi Carmen! Es la regla de los clips Me cago en todo lo que se menea ¿Quién me ha saludado? Fiora 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 Tenemos que ganar ¿Vale? Fiora medio ¿Por qué eres Fiora medio? No pasa nada Confío en ti Ganadora del slam Por lenguas y pollas de tiktok ¡Sí! ¡Wow, wow! ¡Tienen un Yasuo! Me cago en todo lo que se menea Ahora dices eso Sí, es que siempre en todo lo que se menea me cago Sí, sí, es verdad En lo que no se menea, no ¡Predicción! Gracias, Nachite Este es el Bransicópata No sabemos, ¿no? ¡Ah! 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 ¿Vale? He pokeado mejor que ella. ¿Está bien? Pero se ha tirado real. ¡Galleta, galleta! Voy a poner un ward. Pero no sé por qué se ha tirado real mi... Mi Kai'Sa. Si no, moría. ¡Au! Me dio en todo el culo. ¿Cómo? Temazo remix de fondo. Totalmente. ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Que está! ¡Que muera, Fiora! Siempre confié. No, no podemos ayudarte. No, no podemos ayudarte. ¡Qué pena, qué pena! Es que necesito el level 3. ¿Necesito el level 3? ¡NOTA! ¡Que no te peguen! ¡Que no te peguen! Creo que lo han visto. Hostia, el predict del flash que le he hecho y no ha salido bien, eh. ¿Habéis visto el puto predict del flash que no le ha flasheado ahí? Me cago en todo lo que se menea. Hubiera sido espectacular. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. Bueno, pues nada. Hay buenos clips con el dúo Tamken. No he visto ningún clip de ayer, eh. Eh... Hostia, cuando Ander se teletransportaba en el mismo sitio sin que hubiera enemigos. Era espectacular, eh. Pobre. Oh... Pobrecillo. Le han gankeado 27 veces. ¡Hostia! Me muero. Bueno, pero le he salvado y lo he matado. Y me he comido una galleta. Quiero un libro. Es que soy muy lectora, eh. Me apetece uno de... Brando Sanderson. Oh... Estaba agotado en la librería. Casi no lo compro. ¡Luchen! 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 ¡No! ¡Luchen! ¡Ruchen! ¡No! ¡No! el jungla estaba por en medio no sé son todos como muy malos hostia no me jodas se acaba de hacer un 1 para que buena tío tío era buena el único problema es hay mucho jungle cap bueno el top cap no había tanto hasta que ya es level 6 la cachovarra esa le pegó duro aquí no viene nadie nada no hostia hostia ¿qué es eso? como mola ¿no? ha salido como las rayas esas entonces era más fácil de esquivar que sepas que a partir voy a evitar que mi hijo ante este me hubiera más influencia y me hubiera más hablada ¿qué he dicho? ¿qué he dicho? para tener hijos hay que follar ¿qué he dicho? voy voy No, pero yo quería irme Vale, vale Me he tirado muy tarde la pompa No, 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 no Por Dios Ah, que vaya contigo ¿A dónde voy? Vale, vale No, mal, que buenas pompas he dado, eh Hostia, eh Este pobre sin mí lo pasa fatal, eh ¿Dónde estoy? Me pesa el culo ¡Qué buena! Esa torre está más muerta Bueno Bueno Bueno, pues es que pasan 11-9 Nos va a meter una revinta Que no me vean Ah, que se estaba quedando Es que no puedo matarlo Bueno Complicado salvarle, la verdad Les han matado dos para dos en bot Me cago en todo Le van a venir estos, eh Corre Sí, hombre, por mí no ¿Cómo? ¡Que me ha matado tanto! Hostia, 300 de vida, eh Me quita el 30% de la vida una W de Bran, eh Hostia, eh Qué putada Voy, voy Me voy a un guasito por aquí Me asustó el Luke No os voy a mentir Está complicado, eh Esta partida Es que el Bran pega unas hostias Esto lo voy a romper Que no me gusta ¿Y a dónde vamos? Yo por aquí no me voy ¿Qué hacemos con estos? Esto es una guerra a muerte ¿Escucháis a Neco? Está loco Está loco No me jodas Nami Buff me ¿Lo hice? Sí que le he dado, eh Le he dado a la E y la W Doble Hostia, eh Qué locura es esta, eh Cómo Cómo tiran la torre Hostia, eh Estamos jodidos Estamos jodidos Están jodidos No tengo mana, no tengo mana, no tengo mana Soy inútil Soy inútil Adiós Vale, bien, bien, bien No, qué putada Qué putada Armored boots Que sea mi cama Yo seré tu diablito hasta por la mañana No nos gusta este guard ¡Mira este sapito! ¡Qué monísimo! Échame a volar Tienes mobis ¿Qué? ¿Me habla a mí? ¡Ahí va! No puede ser que me he chocado Del susto Me he flaseado del susto Contra la pared Yo estaba leyendo Estamos jodidos, eh Estamos jodidos Si yo andragón Barón No podemos No me jodas No me jodas ¡Hooo! No, revienta Y el... ¿Por qué peleas? No sé Ha sido el El tag Mira lo que quita, lo que aguanta Que menuda mierda O sea, la diferencia de AD Carry es un poco locura, la verdad Que putada, no se lo ha cargado, tío Se ha quedado a nada Se ha quedado uno de vida, eh Esa era una putada, eh Ahí se llevaba un poquito de shutdown Enemies real scripts Ya, ese tío es que el real Lo es muy bueno No Que puta locura Nada, nos revientan Le va a cortar el back Que pena El real tiene skrits No se, es muy raro, tío Es muy bueno y ya está Eh, eh, mira cuánto Cuántos recursos hay ahí Es que no tengo ni No tengo Eh, 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 cuídense Blackened, blood-choked waters My domain Eh, eh, eh Ah, eh ¡Espérate, se han muerto todos! Ah, que va con botas de rapidez. ¡Qué pena! Ha jugado muy bien, eh. Una pena que perdamos. Huepe fiora, eh. Lo ha jugado muy bien, eh. Pero... Eh, no. Podía carguear. Qué pena. No sé que ha pasado muy bien en la última teamfight, porque ha habido muchas cosas. Pero yo he buffado a mi eco, que me ha dicho que le buffé. Hostia, es que mira la diferencia de daño de ADCarris, eh. Hostia, tú. El AM ya se ha movido raro, pero no sé que he visto todo el game. O eso o es God. Llega todos los scripts puestos. ¿En serio? ¿Vosotros queréis ir a script? Es que no me da cuenta, eh. O sea, yo, en mi cabeza, este tío era como challenger. O sea, no podía darle ningún stun. Es más, creo que no le he dado ningún stun. Pero es que no sé, ¿sabes? A lo mejor es muy bueno y ya está. Estamos en la mierda, gente. Solo perdemos. Es que, además, las victorias son unos cadeas increíbles. Rollo veintipico, treinta kills. Es una locura, o sea... Y luego las otras es como que está perdida. Es que no se puede hacer nada. No sé. ¿Qué son scripts? Son como trampas en el juego. Que tú te pones... Y entonces... Te dodgea automáticamente habilidades. Y hay gente que las tiene. No sé si ese tío, la verdad. Es una cuenta fresh. Juegas a Mirabar, Usase y Erreal, que son bastante gods para scriptear. Sí. Proyecta más reina, no digas eso. Vamos a ganar, vamos a ganar. Bueno, no pasa nada. Esta la tengo que ganar. Esta sí la tengo que ganar. Porque es que si no... Me quedo en trescientos y pico LPs y no se puede eso. Eso no. Y yo creo que esta partida y ya... Y ya me voy a dormir. Ah, no. Son las doce. Pensé que eran las once. Hostia, con razón tengo tanta hambre. A dormir, estás con fiebre. Bueno, la verdad que... Ahora me tengo que tomar la medicina. Y en verdad estoy mala. Entonces... Creo que hoy voy a descansar bastante. Eh... Es que si no, luego no paro. Me voy a ir. Que no he cenado. Se me ha olvidado. Y tengo que tomarme la medicina. Y sin el estómago lleno es malo. Así que... Me voy a ir. Os abandono, chavales. Os dejo con... Con alguien. Con Polispol. Que tenemos que comprarle. Para que yo sea la nueva streamer promesa. Eh... Chicos. Ya nos vemos después de navidad. El día 26. Entiendo. Porque 24-25 lo paso mucho con la familia. Entonces... Yo creo que no podré streamear. Si hago algún IRL o saco algún stream sería express. Pero si no, pues ya el 26 volvemos. Eh... Gracias a todos por estar apoyándome. Eh... Tanto aquí como... Eh... Seguidme por Instagram. Por favor. Estoy como a mil seguidores de 100.000. Chaval. De 100.000. O sea... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Casi llamo a alguien. Estoy... A mil seguidores de 100.000. Por favor. Sígueme en Instagram. Que nada. Feliz Navidad. Muchas gracias. Espero que os regalen muchas cositas. Y si no, que seáis muy felices. Un besito. Adiós. 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 Lindos. Chao, 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 chao. Eh... ¿Dónde está mi...? Ver todos. No puedo iniciar la raid. Bueno, pues os bailo. No puedo aislar. En LA apertura. porteuda. Un segundo pero dentro. Normalmente, lo puedo poner a la tendencia. Estorando... Apartión, lo puedo es seguro oftener. Hola. Lo siento dynamic.